hola amigos de su canal y cargüense cómo están bueno con un nuevo vídeo desde managua y hoy nos encontramos en el distrito 5 ya que muchas personas nos habían escrito por correo y nos habían solicitado este vídeo bueno estamos en el distrito 5 y vamos a hacer un recorrido por esta colonia 10 de junio también recuerden que aledaño a la colonia 10 de junio se encuentra también otros barrios como es el reparto duco alí san cristóbal maría asiliadora el farabundo y carlos fonseca también de ser cercano a esta colonia se encuentra la vía don bosco sinceramente acá en esta colonia de 10 de junio se ve bastante tranquilidad como ustedes pueden ver es un bonito lugar sinceramente para para vivir y vean sus calles vean sus calles lógicamente algunas casas de este sector pues tienen muchos años algunas personas han venido renovando la estructura de cada una de sus viviendas esto va a depender de cada uno de los ingresos que tengan algunas personas pero vean que se ve un lugar bastante tranquilo sinceramente no lo transito mucho tenemos un vídeo del barrio duco alí barrio duco alí así es que te voy a dejar un vídeo al final para que lo comparta y algunos negocios que algunas personas están emprendiendo algunas personas dicen que emprender pues no es muy muy bueno pero yo pienso que si yo creo que si si tiene todas las ganas la persona tiene la oportunidad de emprender y crear un negocio pues échele para adelante y bueno vean ustedes vamos a vamos dando una vuelta si vamos si fuéramos recto o hacia el sur fuéramos hasta valladon bosco vamos a volar vamos a meternos o vamos a entrar acá vean ahí está otro negocio nuevo en esta colonia 10 de junio vean el ambiente en este sector su calle bien limpia eso es lo que me gusta de estos lugares así vean la bolsita de basura bien arregladita para cuando pase el camión de la basura pues las recoa un lugar bien tranquilo en la capital de managua saludos a todas aquellas personas que siempre están viendo su canal nicaragüense compartan estas imágenes compartan esta colonia y bueno espero que la persona que me escribió que me dijo que grabar esta colonia que haya quedado contento y bueno vamos a seguir grabando otros lugares que me han pedido otros lugares que me han solicitado pero tengan un poquito de paciencia y si hay bonitas casas bonitas casas hay en este sector de la colonia 10 de junio vamos a hablar a la derecha como les digo cerca de aquí se encuentra también el barrio maría auxiliadora también se encuentra el barrio carlos fonseca el barrio du cual y les cuento que después de qué se posicionó esta colonia 10 de junio vinieron estos barrios por decir así a renacer cerca de esta colonia 10 de junio saluda a todas aquellas personas que están suscritos a su canal nicaragüense espero que te ha gustado este corto vídeo que lo compartan con tus amigos con tus familiares vamos a seguir haciendo nuevos vídeos nos despedimos desde su canal nicaragüense donde te vamos las mejores imágenes y vídeos de nicaragua nos vemos hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo i y y y y y ¡Gracias!